Amplio revuelo ¿Cómo se enteraron de esto? Bueno, por un transeúnte Y urgentemente, como yo trabajo acá en la esquina Fui a avisar al señor portero Porque el andamio estaba colgando Y están pintando Se ve que la gente que puso Estaría trabajando adentro Entonces el andamio estaba solo Se han movido y cayeron piedras Entonces bueno, está toda la policía ¿Cayeron piedras a la calle? Sí, muy poquitas ¿Lastimaron a alguien? No, no, gracias a Dios no a nadie Ahora acá no dan para respiro Hace un tiempo tuvo el incendio Y ahora está el andamio Sí, lo que pasa es que el andamio estaba solo Se ha movido Porque la gente si estuviera trabajando Hubiese sido una desgrasa terrible Porque se hubiese caído Gracias a Dios, bueno, ya está toda la policía ¿Había muchos pintores trabajando? No, no sé, habría como cuatro o cinco